El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, inauguró un módulo de información y atención de CETES Directo en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, en donde destacó que a menos de cuatro meses de haber iniciado operaciones, el programa cuenta con cerca de 30 mil clientes registrados y se han realizado inversiones por alrededor de 140 millones de pesos. Con el módulo de CETES Directo que hoy se va a inaugurar en estas instalaciones, se pretende difundir los beneficios del programa entre toda la población, entre toda la comunidad de Pemex, así como apoyar a todas aquellas personas interesadas en conocer una nueva forma de ahorrar invirtiendo en valores gubernamentales. Acompañado por Ignacio Quesada Morales, director corporativo de finanzas de Pemex, y de Jesús Erce Nava, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el subsecretario dijo que CETES Directo es una opción para adquirir de manera segura, sencilla y sin comisiones, los instrumentos de deuda que emite el gobierno federal, que son los de máxima calidad crediticia y con los cuales un ahorrador pequeño o mediano puede obtener los mismos rendimientos a los que tienen acceso los grandes inversionistas del país. El director corporativo de finanzas de Pemex hizo una demostración de la plataforma electrónica de CETES Directo realizando una inversión personal, además de lanzar una cordial invitación a los empleados de la paraestatal a que acudan al módulo para obtener información, registrarse y hacer uso de los servicios que ofrece este programa de ahorro.